Estimadas alumnas del curso de Dialogando con los Sabios, bueno, les mando mis saludos a todos ustedes. Acá estamos, en el primer día de la segunda temporada de la cuarentena, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para continuar enlazados, para estar distantes pero no lejanos, para conservar el vínculo educativo y con unas ganas locas de poder volver a las aulas y de volver a encontrarnos, pero sabiendo desde que hay momentos de la vida en donde la prudencia nos indica que hay que cuidarse, hay que cuidarse y mucho, porque estamos ante un momento históricamente muy particular, así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr el cuidado de lo más valioso que tenemos, que es la vida. Bueno, la idea de esta clase va a ser retomar algunos de los puntos que veníamos trabajando en las últimas clases, los videos que estamos haciendo para compartir con ustedes no pueden ser tan extensos, porque si se hacen muy extensos se hace muy difícil después subirlos a internet y que ustedes los puedan visualizar en general en los teléfonos o en las computadoras, pero básicamente estamos teniendo como esa dificultad que es que si armamos archivos de video muy pesados después se hace muy difícil poder subirlos a internet, así que probablemente sea una grabación de aproximadamente 40 minutos. Por otro lado, realmente es muy aburrido hablarle a una cámara, lo único que le da sentido es saber que del otro lado están ustedes y que sabemos que muchos también que van siguiendo las clases que damos en el CEPRAN a través del Facebook y que quizás puede ser un factor de compañía en este momento y de poder olvidarnos por momentos del coronavirus y de concentrarnos también en cosas lindas y en cosas vitales. Bueno, vamos a trabajar hoy con una presentación que tiene que ver con el texto que yo les había pasado para que pudieran leer y que tenía que ver con la mediana edad y el proceso subjetivo de envejecer. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando la idea de que hay un momento vital cuando nos preguntábamos si la sabiduría tenía algo que ver con la edad empezamos a trabajar la idea de que hay un momento vital que quizás pueda ser como una invitación a que uno empiece a tener una mirada más reflexiva con respecto a uno mismo y que la reflexión es justamente como uno de los factores que estarían asociados a que uno vaya desarrollando una mirada más comprensiva de uno mismo y de los demás. Entonces, ante esa pregunta de qué relación podía haber entre la edad y la sabiduría la respuesta es que hay factores ligados a la edad que pueden considerarse que promoverían o podrían ser facilitantes, podrían empujarnos quizás a una mirada un poco más reflexiva sobre algunas cosas de la vida. Y ese es un concepto que algunos autores han trabajado con esta idea que se denomina la de la mediana edad, ¿sí? Entonces, hay un trabajito que yo hice que se llama, bueno, una lectura teórica y cómica sobre la crisis de la mediana edad, el proceso subjetivo de envejecer y nosotros en nuestro curso que le llamamos Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida una de las primeras preguntas para mí realmente significativas e importantes es eso es decir, ¿qué es envejecer? y ¿el arte de envejecer? y ¿cómo envejecer de las mejores maneras posibles? En esa lectura cómica yo incorporé aún el trabajo de Quino. Si se alcanza a ver en la viñetita, Mafalda y Libertad ven pasar a una señora muy arrugadita y Libertad lo primero que expresa es el enojo. A mí el tiempo viene y me hace ese chiste, esa vez la que le doy. Y es que el envejecimiento puede enojar. Vamos a tratar de entender por qué el envejecimiento puede enojar y por qué enoja. Y en realidad vamos a ver que se trata de emociones muy esperables que transitemos todas las personas porque envejecer es también duelar algo que va a quedar atrás y que tiene que ver con la juventud. Y todo proceso de duelo incluye distintas etapas o incluye distintos momentos y uno de esos momentos también tiene que ver con el enojo. Nos enoja, así como después también puede ser que nos entristezca. Todas esas son emociones absolutamente humanas. En general nosotros tenemos la sensación, y esto es muy loco, pero nosotros cuando hemos sido jóvenes hemos tenido una sensación muy fantasiosa de que la vejez era algo que nunca nos iba a rozar. En general nosotros expulsamos la vejez hacia los demás. Entonces, el momento evolutivo que nosotros empezamos a tener cierta concepción de que todos estamos involucrados en este proceso vital es este que nosotros le llamamos el de la mediana edad. Porque sería como el momento de la vida en donde el envejecimiento deja de ser de otros y uno empieza a percibir concretamente que todos estamos atrapados en esta lógica de los ciclos vitales y en algún punto caen algunas fantasías que hemos construido como la fantasía, digamos, de la eterna juventud. Vamos a ver en este trabajito que hay como después dos modalidades para afrontar ese proceso subjetivo de envejecer y vamos a tratar siempre de recuperar la dimensión subjetiva de las personas mayores. Es decir, envejecer es una tarea en la que cada uno de nosotros la va a transitar subjetivamente distinta. Cada uno de nosotros lo vive, como dice la canción que canta Francina Atra, a su manera. Cada uno vive a su manera. Cada uno hace lo que puede con este proceso. Y finalmente, bueno, vamos a ir tomando como viñetitas de Quino para trabajar desde el componente humorístico como él está vivenciando ese proceso. Decimos que la mediana edad entonces es la etapa o el momento evolutivo en donde va a surgir la preocupación por el propio envejecimiento. Hay un autor argentino, un clásico, estudioso, que se llama Leopoldo Salvareza. Ya falleció hace unos años atrás. Y Leopoldo Salvareza proponía marcadores psicológicos, que serían la expresión de la mediana edad. ¿Cuál sería uno de esos marcadores psicológicos? El incremento de la interioridad. El incremento de la interioridad implica en algún punto que uno empieza a tener una mirada más volcada sobre sí mismo. Quizás en las etapas juvenales nuestra preocupación está más puesta en el afuera. Cuando tenemos 16, 17, 18, 20, 30, estamos muy concentrados en conquistarlo el mundo, en escalar las montañas, en alcanzar metas que son metas muchas veces socialmente construidas y que guían y que orientan mucho nuestra vida. Casarse o estudiar o consolidar trabajos o consolidar profesiones o consolidar carreras. Entonces, la energía de la juventud está muy puesta muchas veces hacia el mundo externo. Entonces, ¿qué postura Salvareza? Y no solamente son investigaciones de Salvareza, sino que ahí van a ver que hay una autora que se llama Berenice Newgarten, es una autora norteamericana, que postulan que hay cierta tendencia hacia la mediana edad de volcar la mirada hacia la interioridad. No tanto hacia el afuera, sino más bien hacia el adentro. ¿Qué podría motivar esta cuestión como de vuelco hacia la interioridad? Bueno, es que en realidad son las etapas en donde ya ha corrido cierta huevo bajo el puente. Y entonces, a los 40, a los 50, uno ya puede empezar a hacer ciertas lecturas de cuántos de los sueños que nos pusimos y de las metas que nos planteamos en la juventud, cuántas de esas cosas se han ido logrando, cuántas de esas cosas se han ido concretando. Y por supuesto que es bastante común que en este balance que uno va a hacer, inevitablemente va a encontrar cosas en el debe y cosas en el haber. Que eso es un poco un balance. Yo cuando tenía 18 años, me fascinaba el ajedrez y me proyectaba campeón mundial de ajedrez. Y también me gustaba la psicología y me creía que iba a ser tan trascendente como Sigmund Freud, que iba a armar, iba a dar explicaciones extraordinarias y que iba a aportar grandes cosas al desarrollo de una disciplina. A los 40 años, no he sido campeón mundial de ajedrez. mis aportes en el mundo de la psicología son mucho más modestos que los de Freud. Y entonces uno podría empezar a construir una mirada de sí mismo muy frustrante y muy decepcionante. ¿Por qué? Porque inevitablemente hay muchas cosas que van a quedar entonces en el debe. Pero también puede ser que uno empiece a comprenderse más a uno mismo, a ser más indulgente con uno mismo y hasta estar orgulloso de alguno de los logros que he tenido. No he sido campeón mundial de ajedrez, pero soy un buen jugador. He ganado algunos torneos en mi club. He ganado algunos torneos importantes en Córdoba. Y de repente también he empezado a valorar otras cosas. Le he enseñado a muchas personas a amar ese juego. Y en el campo psicológico doy clases más o menos interesantes o algunas personas por lo menos las valoran. Y con mis alumnos he visto que muchos agradecen el esfuerzo que uno hace para tratar de compartir lo poco que uno sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mediana edad es una etapa en donde inevitablemente hay cosas que no vamos a haber logrado de las que nos hemos propuesto. Y quizás también alguna de las metas que nos hemos propuesto efectivamente nos hemos acercado o hemos tenido ciertos éxitos. He dado ejemplos de mi vida personal ligadas a desarrollo de metas. De metas más ligadas al tiempo de ocio como puede ser el juego del ajedrez o a lo laboral, el desarrollo de una profesión. Por supuesto que también están las metas ligadas al amor, las metas ligadas a los enlaces, a los vínculos. Las personas también pueden haber metas ligadas a la trascendencia, a los hijos. De esas no voy a dar muchos ejemplos para no ser tan personal en los ejemplos que doy. Pero digo, ya a los 40 muchas de las metas que uno se ha propuesto uno empieza a descubrir logros y uno empieza a descubrir haberes y deberes. la vida en las primeras etapas del desarrollo está muy marcada también por presiones sociales, por exigencias, por mandatos, por expectativas que son exigentes hacia las personas cuando somos jóvenes o cuando estamos en la vida adulta. Se espera de nosotros muchas cosas. Seguro que han escuchado esa frase que dice que se espera que plantemos árboles, que escribamos libros, que tengamos hijos. Entonces, son muchas las exigencias y no son tareas sencillas. Ustedes lo saben. Traer hijos y los trabajos que después significan o los desarrollos profesionales o los avatares de la vida amorosa, todas esas son empresas de la vida adulta que por supuesto que hacen que la vida adulta tenga mucho sentido pero que son empresas realmente arduas y cuando uno es chico quiere llegar a la vida adulta y cuando llega a la vida adulta se da cuenta que la vida adulta es tremendamente contradictoria. Tiene tantos esfuerzos. Hay que trabajar, hay que sostener, hay que criar, hay que cuidar. De repente hay que dar una mano también a las personas mayores de nuestras familias hay que sostener trabajos, hay que atravesar crisis. Piensen ustedes en, qué sé yo, estas mismas crisis esta misma crisis que estamos viviendo ahora para las personas que están en la mitad de la vida, que tienen hijos pequeños, que tal vez los trabajos hay pérdidas económicas. Entonces, la vida adulta realmente nos exige muchísimo. Al mismo tiempo digo que es muy contradictorio porque así como están todas esas exigencias y esos pesos el poder responder a muchas de esas exigencias y muchos de esos pesos también nos da una sensación muy interesante de potencia, de capacidad, de efectivamente poder resolver muchos de esos escollos. No sin dificultades, pero algunas de esas luchas que nosotros damos son también las que nos hacen sentir muy bien y las que les dan mucho sentido a nuestras vidas. Bueno, todo esto en algún punto está ligado a esto que estamos diciendo que es que un marcador psicológico de que estamos justamente dejando de ser jóvenes y adentrándonos en el mundo de la vida adulta es que vamos hacia una mirada de nosotros mismos y vamos hacia una cristalización ya de una historia de vida que tiene que ver con cómo yo empiezo ya a resignificar también mi pasado. estos autores también lo que plantean es que uno empieza entonces como a cristal una mirada más reminiscente o más nostálgica de ese pasado es decir la juventud que va quedando atrás empieza a percibirse de una manera dolorosa todo tiempo pasado fue mejor o cosas por el estilo o una mirada más reminiscente que es una mirada de nuestro propio pasado sin ese componente doloroso. Un segundo indicador ligado a esto de la mediana edad es que uno empieza a tener una mirada distinta del tiempo ahí Mafalda dice gracias a Dios llegó la primavera en cambio la persona mayor dice gracias a Dios llegué a la primavera y Mafalda se queda pensando que está diciendo trivialidades la inversión en el tiempo básicamente implica que nosotros en cierto momento de la vida somos cada vez más conscientes de que el tiempo es un recurso que no se renueva de que el tiempo es un recurso valioso de que el tiempo es algo que yo ya no lo empiezo a medir tanto por por el tiempo transcurrido sino por el tiempo que creo que mi vida va a tener o por el tiempo que que el tiempo que me resta es muy loco porque la vida tiene estas cosas tan contradictorias yo que se yo en un en un modo muy en una cuestión como muy personal pero cuando tuve mi niña mi niña ahora tiene 3 años yo tengo cerca de 43 entonces digo cuando yo a los 40 años tuve mi hija fue como un vuelco muy grande y es muy loco digo lo contradictorio que es la vida y la muerte ¿por qué? ¿por qué digo la vida y la muerte? cuando nace mi hija es la vida es la vida claramente es una cosa la más linda de las más felices que que me ha tocado vivir pero al mismo tiempo fue pensarme a mí mismo en términos más mortales es decir uy se me empezaron a cruzar ideas que nunca se me habían cruzado es decir uy tengo que dejar como muy claro todas mis cuestiones económicas tengo que charlar bien con mi señora como son las cuentas bancarias tengo porque porque si a mí me pasa algo si a mí me pasa algo hay alguien que depende de mí mucho entonces tengo que hacer cosas entonces es muy loco pero es empezar a descubrir que también en la mitad de la vida se cruza paradójicamente la vida y la muerte por supuesto por supuesto que son ideas que uno trata de sacarse de la cabeza rápidamente no es que esté pensando que me voy a morir pero al mismo tiempo la experiencia del cuidado y de la fragilidad de la vida de los más jóvenes y más cuando uno tiene una enorme responsabilidad para con ellos me conecta fuertemente con la idea también de la transitoriedad de la vida ¿qué quiero decir con eso? que también uno va madurando así que uno muchas veces madura en la vida a partir de el reconocimiento de la finitud de la temporalidad y de la posición entonces que uno va tomando y creo que uno lo hace más responsable más responsable de la vida de los otros más cuidadoso y por supuesto que no está en mi deseo que nada de esas imágenes trágicas que a uno se le ocurren acontezcan nada más alejado de mi deseo que eso pero al mismo tiempo uno empieza a tomar actos que tienen que ver con ciertas prudencias con ciertas cautelas con ciertos cuidados y que hablan a las claras de que efectivamente uno está más consciente de eso que es el tiempo como algo finito creo que a medida que más pasa el tiempo esa inversión en la perspectiva del tiempo va haciendo que tengamos una percepción subjetiva del tiempo muy distinto a la que hemos tenido en otras épocas cuando uno es joven de repente la percepción que tienes que te queda todo el tiempo del mundo en la mediana edad uno valora el tiempo de una manera nueva y quizás una de las claves de muchos aspectos digamos asociados al bienestar en la vida adulta y luego en el proceso de envejecimiento es que justamente descubrir la finitud del tiempo lleva a que nosotros nos transformemos en personas cada vez más capaces de degustarlo al tiempo de no perder el tiempo de hacer cosas que estén muy ligadas a algo que nos planifique algo que realmente nos dé mucha satisfacción de invertir ese tiempo en cosas muy significativas y muy valiosas para nosotros no perderlo básicamente la noción de que el tiempo se agota y que el envejecimiento no es solamente algo de los demás sino que es algo propio el cárcel bueno por supuesto que el envejecimiento se va denunciando a través de cambios que son muy reales como los cambios en el cuerpo acá está Mafalda que dice mamá puedo ir a la plaza no no quédate por acá que me quedo más tranquila justo se sacó una cana ¿qué tenías una cana? ¿cómo? empiezan a salirte ya empiezan a salirte canas y cuando Miguelito la busca la mamá de Mafalda dice no ya está en la plaza se la sacó de encima y está bien que se la haya sacado de encima porque todas esas transformaciones que nuestro cuerpo va teniendo son un poco las evidencias de estos cambios y otra de las evidencias es los cambios que van teniendo los otros esta a mí me encanta qué alegría Mafalda está por comenzar a ir a la escuela y es cierto qué maravilloso tenemos una hija que ya va a la escuela y la alegría de repente se transforma porque el crecimiento de los otros es también la evidencia de nuestro propio proceso de envejecimiento entonces en ese último cuadrito ellos ya se están imaginando viejitos y eso es un poco lo que nos pasa a todos digo porque hay una de las grandes contradicciones digamos es decir nosotros a medida que vamos envejeciendo son los otros los que van siendo como los que evidencian ese proceso es muy loco porque el proceso de envejecimiento muchas veces puede venir con una sensación de vitalidad muy grande es decir uno se puede sentir psíquicamente muy vital muy lleno de energía muy lleno de proyectos de deseos de ganas y lo complejo es que la vitalidad psíquica cohabita con un cuerpo que evidencia que nosotros estamos envejeciendo o con otras personas que con su propio crecimiento nos evidencian que nosotros estamos envejeciendo aunque nuestra vitalidad psíquica sea muy intensa yo me acuerdo de uno de mis sobrinitos que bueno yo mis sobrinos como era uno de los hermanos menores mis hermanos mayores fueron teniendo fueron teniendo familia y es como que la llegada de los sobrinos empezaron siendo yo una persona muy joven yo tenía 20 años y ya empezaron a llegar muchos sobrinos en la familia entonces yo disfruté mucho de mis sobrinos entonces me acuerdo que uno de ellos de repente le digo bueno cuando termines el primario te voy a llevar a un viaje ese va a ser como un premio y y me mira y me dice este año termino el primario tío entonces fue como que oh en qué momento se pasó y ahora ese mismo sobrino ya está en una carrera universitaria entonces en qué momento en qué momento dejó de ser un niño en qué momento ya fue un adolescente en qué momento ahora ya es un muchachazo enorme entonces digo ese en qué momento es un poco lo que nos pasa a nosotros que es como que uno no no es tan consciente del paso del tiempo sino como que el paso del tiempo nos va sorprendiendo y es como que uno siempre se pregunta en qué momento pasaron estos 40 años o 50 años o 60 años o 70 años en qué momento en qué momento pasaron entonces el proceso de envejecimiento siempre es un proceso de extrañeza en algún punto es decir nos parece extraño en qué momento pasó todo esto entonces en algún punto está este indicador y más complejo más duro más angustiante y muy ligado a la mitad de la vida es algo que salvarece va a decir que es la personificación de la muerte esto es algo de lo más complejo de nuestra vida y es muchas veces una de las experiencias que también en la mediana edad empezamos a vivir con fuerza hacia los 40 es altamente probable que nosotros ya estemos o viendo un proceso de envejecimiento de nuestros propios padres o quizás haber perdido abuelos o haber perdido nuestros propios padres yo perdí a mi mamá cuando tenía 30 y pico de años perdí a mi abuela cuando tenía 20 y pico es decir a medida que vamos avanzando en la vida la muerte deja de ser una fantasía para empezar a ser parte de experiencias muy reales de ser experiencias muy concretas y el hecho de que la muerte se personifique también va a romper toda una serie como de componentes muy ilusorios que nosotros tenemos y que la mantenemos como muy muy a raya está muy bien que cuando somos jóvenes neguemos con fuerza todo lo ligado a la cuestión de la muerte está bárbaro que nosotros lo neguemos ¿por qué? porque porque si en la juventud nosotros estuviéramos teniendo esas pensamientos ¿de dónde vamos a sacar fuerza para enfrentar la vida? si cuando uno es joven está pensando en que va a morir ¿de dónde vamos a sacar fuerza y energía para afrontar todos los desafíos y todos los deleites que la vida nos puede traer que son los deleites del amor que son los deleites del trabajo que son los deleites de los hobbies de los placeres es decir en buena hora nosotros neguemos 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 inconscientemente porque es un mecanismo defensivo absolutamente inconsciente neguemos todo lo ligado a la muerte pero más allá de la negación la madurez guarda ya relación cuando nosotros ya en vez de negar podemos empezar a hacer ciertos procesos psíquicos ligados a aceptar a comprender a empezar a tolerar que en nuestro propio horizonte la finitud aparezca y en ese punto podamos entonces también hacer de esa personificación de la muerte digamos algo que se transforme como en un motor para lo que va a ser el cuarto punto bueno ahí por supuesto que Mafalda Mafalda no es Mafalda Mafalda es Quino es una persona que en todas sus viñetas en general siempre nos va presentando una imagen muy temerosa muy temerosa de lo que es el proceso de envejecimiento muy temerosa pero yo les decía que quizás esos elementos que veníamos trabajando esos puntos que veníamos trabajando sean los que posibiliten voy a sacar todavía el chiste pero digo sean los que posibilitan que nosotros pongamos muchas de nuestras energías en la búsqueda de lo trascendente y cuando digo lo trascendente me refiero a que tenemos que quizás conectarnos con la finitud es también lo que nos lleve a querer hacer de nuestras vidas lo más fructífero lo más fértil que podamos hacer y no hay nada más trascendente en la vida humana no hay nada más trascendente en la vida humana que el amor el amor es lo que lleva a salir de nosotros y a encontrarnos con los demás entonces digo quizás la personificación de la muerte que loco es también lo que nos lleve a los actos más corajudos de nuestra vida es decir a los que tienen que ver con intentar enlazarnos de las maneras más amorosas que siempre el amor es un riesgo porque cuando amamos somos más vulnerables a los demás porque cuando amamos a nuestras parejas somos muy vulnerables a sus palabras porque cuando amamos a nuestros hijos vamos a sufrir como chanchos el día que se alejen de nosotros porque cuando amamos a otros tenemos después siempre grandes posibilidades de que se produzcan también pérdidas entonces vamos a sufrir como chanchos y al mismo tiempo vamos a vivir la vida con mucha intensidad justamente a partir de esa búsqueda de tratar de salir de nosotros y de encontrarnos con los otros hay un autor que se llama Erickson que plantea justamente el concepto de la generatividad que es como un concepto clave de la vida adulta que tiene que ver con eso es decir todas las cosas que uno hace en nuestras vidas que tienen sentido para nosotros pero que a su vez van a marcar fuertemente a otros muchas veces a otras generaciones y que va a ser todo lo que va a quedar vivo de nosotros el día que nosotros no estemos la idea de la finitud es una idea difícil de masticar no para cada uno de nosotros es difícil de masticar para la humanidad es quizás la conciencia de nuestra existencia uno de los grandes logros de nuestra especie ser conscientes de que estamos vivos de que somos seres que comprendemos comprendemos de que estamos muy conscientes de todo y es al mismo tiempo lo que nos sumerge en cierta tragedia ser conscientes de la vida ser conscientes de la temporalidad es también ser conscientes de nuestra finitud la conciencia de la finitud puede ser también el motor para la búsqueda de algo más trascendente por supuesto que en esa búsqueda de algo más trascendente no es necesariamente un logro que todos adquieren en esta viñetita vieron bueno los Beatles como puede ser que les gusten algunos esos infradotados bla 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 y hay una señora que cuando lo ve justamente haciendo esas escenas siente un común una cuestión como de rechazo hacia las próximas generaciones bueno la expresión del rechazo hacia las generaciones más jóvenes es claramente una expresión de cierta dificultad para poder trascender nuestros propios tiempos y poder vincularnos amorosamente con los que siguen hay dos formas de ir afrontando el proceso de envejecimiento básicamente y estas formas por supuesto que no son estas formas por supuesto que no son formas que uno escoja a gusto como en una tienda de supermercado un producto sino que bueno son trabajos psíquicos en donde hay aspectos que son conscientes pero también hay aspectos que son inconscientes son trabajos psíquicos muy complejos que también tienen que ver con qué modelos nosotros hemos tenido en nuestras propias historias de vida de cómo otros han envejecido de repente cómo ha sido el modelo de envejecimiento de nuestros padres de nuestros abuelos es decir estos ya son cosas que son muy subjetivas de cómo cada uno los transita y en esos trabajos psíquicos hay idea hay una idea que es un autor de buenos aires un psicoanalista que se llama Diana Singer y bueno y otro autor que ya mencioné que se llama Erickson pero el trabajo psíquico de envejecer implica una crisis y como toda crisis una etapa en donde van a como a cohabitar fuerzas que son como contrarias es decir fuerzas que tienen que ver como con llegar a mayores índices de integración y de complejidad y esa es una expresión muy asociada a la sabiduría sabiduría sería efectivamente una expresión de un tránsito muy positivo de estas cuestiones críticas de la medianera y por supuesto que así como hay fuerzas que tienden a la integración hay otras fuerzas que tienden más a una cuestión de desintegración a una cuestión de estancamiento vital la autora Diana Singer dice que básicamente es muy compleja la tarea de envejecer porque psíquicamente lo que se está poniendo en tensión es lo que esta autora denomina el yo ideal ¿qué vendría a ser el yo ideal? yo se los voy a decir como en cordobés pero cuando nosotros llegamos al mundo muchas veces somos sostenidos por personas que locamente piensan que acá nada te va nada te va a rozar nada te va a tocar no vas a sufrir uno en los hijos deposita toda una serie de fantasías que son fantasías locas y que son muy humanas uno piensa que los hijos no van a sufrir uno piensa que los hijos por ejemplo no van a no van a pasar por cosas trágicas ni por cosas dolorosas a mí me es inevitable cuando toco algunos de estos temas no pensar en las vidas de algunas de ustedes que sé que están atravesadas por marcas muy dolorosas yo me acuerdo de una anécdota personal que es cuando uno de mis sobrinitos muy pequeño él a los cuatro años estaba ya como todos los niños pidiendo que lo iniciaran en estas cuestiones que son las del orden de la vida y de la muerte y entonces de repente hizo como un paneo a todos los que estábamos ahí en una reunión familiar y empezó a señalar a cada uno de nosotros y empezó con una reflexión y dice bueno a ver de todos los que estamos acá a ver el que se va a morir primero sos vos abuelo ¿no? y después se va a morir mi papá y después se va a morir mi mamá y después está el tío y después está el otro después me señaló a mí después ya te toca a vos y después mi hermano Jan y después mi hermana Gemma y después me tocará a mí y bueno por supuesto que nos quedamos todos helados con su razonamiento y con su con sus reflexiones y cuando me miro y me pregunto ¿va a ser así tío? y entonces yo lo único que tenía en responderle fue ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sea en ese orden que nosotros pensamos que es como un orden natural de las cosas porque yo pienso en este sobrino que en este momento tiene siete años y si algo le pasara yo no sé como haría como harían sus padres o como harían sus hermanos como haría yo como haría una familia para reponerse a veces de esas cosas tan dolorosísimas que tiene la vida que es que pasen las crisis que son accidentales y que pasen acontecimientos que rompen todo orden que rompen toda expectativa pero ahí es cuando yo digo ¿de qué se trata el yo ideal? el yo ideal tiene que ver con esas fantasías que nosotros depositamos con respecto a nuestras omnipotencias y a nuestras omnicapacidades y a una visión de la vida que muchas veces es fantasiosa ilusoria y luego la vida real muchas veces nos las destruye mi respuesta sigue siendo ojalá que sí ojalá que la vida fuese así pero todos sabemos que la vida puede estar atravesada por experiencias que rompen completamente todo ese tipo de expectativas el proceso de envejecimiento también caracteriza que rompe ilusiones que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos el proceso de envejecimiento es un proceso que inevitablemente nos pone en tensión esa fantasía que anida profundamente en todos nosotros de inmortalidad de omnipotencia de completud y de perfección ahí Miguelito dice inmortalidad otra vez esa palabra que querrá decir inmortalidad inmortalidad no morirse nunca claro ah y dónde hay que pedir los formularios para eso entonces bueno acá viene esto que uno podría decir bueno cómo se viven las crisis toda crisis es un momento de oportunidad y de vulnerabilidad la mediana edad lo interesante es que de repente es como el momento en donde según cómo uno pueda ir elaborando algunos aspectos críticos como uno pueda duelar la juventud que ya no poseemos quizás se abran posibilidades de vivir con gran plenitud con gran plenitud las etapas vitales que continúan la madurez la vejez con gran plenitud con gran integridad o quizás bueno efectivamente se transformen en etapas vitales en donde sea muy difícil sobrellevarla muy difícil tolerar algunos cambios muy difícil tolerar algunas pérdidas y quizás alejándonos cada vez más de la sabiduría y quizás enojándonos con la vida enojándonos con la existencia aun cuando hay muchos motivos para que uno pueda enojarse con la vida y con la existencia no sé si no sé si se comprende es decir porque muchas veces ya en la vida adulta uno pasa por avatares que nos dan sobrados motivos para para estar enojados con la existencia entonces bueno los mecanismos son los de la negación y la negación es efectivamente más ligado a a enojarnos un poco con con la realidad de los procesos de pérdida que uno empieza a experimentar con el paso del tiempo a lo largo de la vida la vida tiene un balance de ganancias y pérdidas y a mayor edad en ese balance efectivamente lo difícil es que empezamos a experimentar más pérdidas pérdidas de objetos que queremos pérdidas en el propio cuerpo pérdidas en algunas cuestiones significativas de nuestras propias vidas fíjense en Kino Kino tiene un tremendo temor al envejecimiento y fíjense en Mafalda como efectivamente también se ilusiona con sus imágenes juvenales pero empieza como a preocuparse con la imagen de sí misma envejecida y hasta temerosamente se queda con esa idea bueno y al final uno se va llevando la vida por delante y la vida se lleva por delante a uno entonces efectivamente digo si uno no tiene cierta posibilidad de ir teniendo ciertos trabajos psíquico muy intenso de lo que es el proceso de envejecimiento también puede ser que uno empiece a quedar como atrapado en esa imagen de que el envejecimiento es solamente pérdida de que solamente temor espanto Miguelito también tiene ese mismo temor que insisto son un poco los grandes temores que el dibujante de esta historieta tiene con respecto a lo que es el proceso de envejecer en este chistecito también cuando Mafalda pasa al frente de esta persona mayor y dice bueno lo bueno de que está por empezar un nuevo año es que cada vez estamos más cerca del futuro el futuro está por llegar pronto entonces de repente ahí también en esta persona mayor que está como todavía muy deseoso de las experiencias juvenales se encuentra reubicado en un tiempo que lo angustia en esta otra en esta otra viñeta también aparece con claridad esta escena a mí me encanta esta viñetita porque digo están las tres generaciones quizás esta persona mayor una persona adulta hippie Mafalda chiquita y esto es el acabose no exagere es el continuose del empezose de usted es decir de repente digo si uno va negando el paso del tiempo el paso de los años los cambios las transformaciones puede ser que la vida se transforme en algo rígido puede ser que las últimas etapas de la vida lejos de la sabiduría empiecen a ser una etapa en donde tengamos distanciamientos de las generaciones más jóvenes tengamos incapacidad para aceptar los cambios de época tengamos dificultades para aceptar muchas cosas la vida se empieza a transformar en algo más rígido empecemos a a querer como defender como un baluarte nuestro estilo de vida a tener una cosa como más desdeñosa hacia los demás bueno todas esas características de un envejecimiento poco íntegro y más rígido básicamente son las que van las que irían alejando de la sabiduría y que en algún punto tendrían que ver como con una dificultad para poder aceptar el proceso del envejecimiento básicamente yo les he pasado unos textos que tienen que ver con Silvina Bullrich y con y con Borges y en esos textos se ven dos posiciones muy distintas en Borges de repente aceptando aceptando voy a volver a ellos muy poquito pero Borges Borges acepta muchos de esos aspectos del proceso de envejecimiento hay una frasecita que yo la voy a retomar porque dice dice Borges creo que ahora yo me siento en todo caso más sereno que cuando tenía no 84 sino 24 años a los 24 uno quería uno trata de ser Hamlet de ser Byron de ser Baudelaire de ser un personaje de una novela rusa del siglo pasado y uno cultivo la desdicha después uno se da cuenta que la desdicha no es necesario cultivarla que uno se la encuentra y ahora creo estar no diré cerca de la felicidad pero muchas veces cerca de la serenidad lo cual es más importante digo que interesante 84 años ha perdido la vista está bastante solo tiene el amor tiene el amor de una persona que lo quiere y lo admira la María Kodama en eso es muy afortunada y la lectura que hace es muy íntegra no es dolorosamente nostálgica del pasado es una capacidad de poder seguir estando a gusto con muchas cosas de este proceso de envejecimiento entonces digo el trabajo psíquico de poder aceptar muchos cambios del proceso de envejecimiento hablan de una hablan de la madurez en este en este proceso fíjense también les iba a leer otro pedacito porque digo él pierde la vista Borges pierde la vista dice perdí mi vista como lector y como escritor y como posibilidad de distinguir las letras en el año 1955 ese mismo año me hicieron director de la biblioteca nacional yo escribí un poema que dice así nadie atribuya a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche 900.000 volúmenes y la incapacidad total para leerlos cuando yo escucho esa expresión de Borges a mí me admira lo que es la idea de lo que es el proceso de aceptación de los cambios vitales en esa enunciación él está dando la pauta de que ha habido un trabajo psíquico que se ha resuelto creativamente digo está en todo derecho de estar enojado con lo que la vida le ha deparado la verdad que para alguien que ama las letras y que ama leer perderle vista es una de las afrentas más grandes que uno puede sufrir y que tiene que haber sido angustiante y dolorosísimo cuando él ya lo puede anunciar como lo está anunciando en este texto obviamente queda la pauta de que aquí ha habido todo un trabajo psíquico que es el trabajo de la aceptación la aceptación es el último de los pasos de un proceso de duelo no es el primero no puede nadie venir a decirnos bueno tenés que aceptar la vida como te toca no los procesos de duelo tienen sus fases negar porque adaptarse a una realidad dolorosa es dificilísimo y entonces para amortiguar el golpe necesitamos negar no esto no pasó enojarnos porque enojarnos nos hace sentir bien nos hace poder sacarnos de adentro lo que necesitamos sacarnos de adentro que es el enojo necesitamos expulsarlo a veces bueno a veces ligan los que están cerca a nuestro pobres pero si son personas que nos quieren y están cerca y nos acompañan probablemente entiendan que hace falta cables a tierra y a veces van a comprendernos esos enojos y nos van a acompañar y nos van a autorizar y nos van a permitir que nos enojemos un poco enojarnos y paulatinamente probablemente va a aparecer también otra emoción que es entristezarnos porque es importantísimo conectarse profundamente con la tristeza porque la tristeza es la expresión del amor y perder los objetos que amamos es tremendamente triste y poder vivir esa tristeza es empezar también a dar cause a emociones que también necesitan encontrar salida para que paulatinamente la tristeza vivida y sentida empiece a dejar también espacio a la aceptación porque la tristeza es una emoción dolorosa pero al mismo tiempo vital cuando digo vital me refiero a eso uno también se siente vivo cuando está triste uno se siente a veces hasta excesivamente vivo excesivamente vivo ligado a algo que ha muerto ligado a algo que ya no está ligado a una realidad que ya no es yo estoy hablando de todo tipo de pérdidas desde la pérdida de nuestra propia juventud desde la pérdida de personas que nosotros queremos es decir todo lo que nos genere pérdidas va a implicar etapas negación enojo ira tristezas y por eso decíamos la aceptación que es la otra gran salida la aceptación no es una tarea sencilla la aceptación de los cambios la aceptación del envejecimiento la aceptación de la realidad tal cual la realidad es es un acto casi que yo diría que heroico es una empresa compleja pero es algo que tiene que ver con la libertad es algo que tiene que ver con la comprensión profunda es algo que tiene que ver con la sabiduría ojalá fuese sencillo pero de allí viene la idea de la sabiduría de ahí viene la idea de la integridad de ahí viene la idea de la trascendencia de ahí viene la idea de la jero trascendencia es decir el poder sentirse cada vez más hermanado con la humanidad como un todo la idea de querer habitarlo este mundo ya no querer conquistarlo la serenidad y quizás como dice Borges me siento en esta altura de mi vida no sé si feliz no sé si estoy cerca de la felicidad pero siento me siento cerca de la serenidad y ese tipo de expresiones y el poder estar a gusto con lo vivido aun cuando haya sido tan doloroso es una expresión de mucha sabiduría y es una expresión de mucha integridad de mucha integridad psíquica de mucha integridad psicológica y al mismo tiempo hay mucha vitalidad por ejemplo en el texto de Borges porque van a ver que 84 años y está escribiendo y está produciendo y está amando entonces ahí viene también algo que es muy interesante que la vitalidad psíquica de la sabiduría guarda relación con que uno sigue saboreando la vida como una exquisitez casi que yo diría que la vida se puede seguir degustando como un privilegio bueno una posición muy distinta por supuesto a la que habrán leído en el escrito de Silvino Bullrich Silvino Bullrich en cuanto uno va leyendo el escrito aparece una mirada tremendamente dolorosa de todo lo ligado al envejecimiento muy centrada en el cuerpo muy centrada en las pérdidas con emociones muy angustiantes cumplí 70 años y mido día a día los estragos que el tiempo ha ejercido sobre mí no me gustan los viejos porque no me gustan y no me gustan a mí misma no me gustan los chicos porque son irracionales ni los perros porque son interesados y solo aman a quienes les dan de comer y me gusta el ser humano racional en la plenitud de la vida bueno si no te gustan los perros si no te gustan los chicos si no te esas son un poco las expresiones del desdén esas son un poco las expresiones de cierta desintegración que está de que está aconteciendo de nuevo no es que uno escoja como envejecer en Silvina Bullrich probablemente hay una historia dolorosa desde los orígenes porque cuando uno quizás no tuvo la fortuna de ser muy querido de ser muy amado de ser muy mirado de ser muy cuidado de ser muy sostenido quizás la entrada del mundo venga con esos hándicap de seguir necesitando a lo largo de la vida mucho sostén de otros y cuando eso quizás no existió en las primeras etapas del desarrollo ese hándicap se vivencie con mucho desespero en las etapas más avanzadas una necesidad de un sostén y de ciertas cuestiones ilusorias que quizás no estuvieron que nos aferran entonces quizás a esa cosa un poco maníaca de la juventud de producir producir y producir para lograr conquistar la mirada aprobatoria de los demás y lamentablemente quedar atrapados en esa en esa búsqueda ilusoria constante de aprobación y de necesidad de mirada del otro y en el caso de Silvina Bullrich mirada que ella siente que ya no puede lograr bellezas que ya no tiene y que por lo tanto no pueden conquistar a los demás y una sensación de mucho empobrecimiento de mucho empobrecimiento personal una sensación como de desazón y sí yo creo que desazón es la palabra más 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 significativa porque ligado a la sabiduría que decimos que tiene que ver con el saber y que tiene que ver con el sabor desazón tiene que ver con eso con desdén con reproche lo que yo creo que sería muy importante entender es que los modos de envejecer son muy variables son muy subjetivos y que por supuesto cada uno de nosotros envejece en la vida como puede sortea las crisis vitales como puede no es no es simplemente una cuestión de elección sino que nosotros hacemos básicamente lo que podemos en nuestras propias nuestras propias vidas en nuestras propias existencias silvina burcich hizo lo que pudo en sus propias vidas en su propia existencia y es triste escuchar su texto es doloroso es doloroso lo que ella está viviendo y quizás por supuesto que si uno ha tenido la suerte de poder transitar en la vida quizás sacando aprendizajes y quizás logrando ciertas fortalezas lo más humano que podemos hacer es acompañar indulgentemente y tratar de enseñar al otro a hacerlo más indulgente con su propia historia personal y cuando digo indulgencia me refiero a la capacidad de entender que uno da de sí lo mejor que puede y tiene y es poder perdonarse y perdonar más a los otros perdonar qué de que las cosas no son de que la realidad nunca se construye según la dimensión de nuestros deseos y fantasias locas que la realidad es algo mucho más alejado y mucho más duro de lo que nuestros deseos o nuestros sueños quisieran quisiesen que fuesen a mí me encanta por suerte que en una de las últimas viñetitas de Mafalda aparezca este señor mayor de una cerrajería en donde Mafalda cuando le plantea buen día el señor vengo a que me haga la llave de la felicidad él le contesta con mucho gusto lenita a ver el modelo qué astuto el viejito qué alegría me da ver en Kino la posibilidad de construir también una mirada también más esperanzadora de lo que es el envejecimiento porque yo querría ser un viejito como el de la farmacia yo quiero primero ojalá que llegue pero yo querría ser una persona mayor que que no intente imponer en las generaciones más jóvenes ninguna receta sino quizás simplemente poder llegar a a una etapa en donde uno pueda estar a gusto como Borges serenamente con lo que más o menos hizo siento que voy por buen camino porque ya aprendí a ser indulgente no soy campeón mundial de ajedrez y me lo perdono y me lo puedo tomar la risa y me puedo perdonar imperfecciones y puedo ir aceptando mis limitaciones puedo ir aceptando pérdidas y puedo ir concentrándome cada vez más en lo que creo que es importante de la vida y que creo que es el amor y que creo que tiene que ver con el cuidado de los demás entonces cruzo los dedos para tratar de llegar como el viejito que dibuja Iquino y que quizás pase esto decir de que que pueda devolverle a una generación más joven un legado de de como cada uno de nosotros estamos invitados y es un poco yo lo que creo que es la sabiduría es de que cada uno de nosotros está invitado a tratar de hacer una búsqueda muy personal de cuál es el sentido de de esto cuál es el sentido de la vida cuál es el sentido de mi propia vida qué sentido han tenido mis trayectorias qué sentido han tenido mis elecciones qué capacidad estuve qué qué caminos errados quizás también tomé y quizás poder entenderme también el por qué y sobre todo llegar a eso que es la integración el encontrar el sentido y que uno ha llegado a ser la persona que es también en base a los dolores sufridos a las alegrías vividas a las elecciones tomadas bueno ya cerrando entonces quizás así uno va descubriendo que la vejez no solamente es de otros sino que todos estamos metidos en esta que es un proceso de pérdidas y ganancias y que si quizás algunas pérdidas no se produjesen tampoco podríamos ganar que es un trabajo psíquico complejo difícil y que debemos tratar siempre de atender a la dimensión subjetiva es decir cada uno envejece como puede cada uno envejece como diría Francinatra dijimos a su manera escúchense la canción de Francinatra a mi manera también la María Marta Serralima la cantaba de una manera muy bella porque esa es un poco la síntesis también de lo que sería un proceso con integridad bueno había prometido 40 minutos de más o menos 40 minutos de clase y vamos mucho más se merecen un recreo y espero que bueno estas reflexiones sean disparadoras también de reflexiones en ustedes estoy seguro que así será extraño enormemente el intercambio extraño enormemente la posibilidad de que estos temas uno lo fuera dialogando y no esto que es tristemente un monólogo mío las condiciones fácticas a veces nos obligan a eso a que las cosas a veces no son como uno desea sino como a veces se pueden yo voy a ir cerrando voy a ir terminando esta esta presentación y les voy a hacer la propuesta de ver una película que quizás más de una de ustedes la haya visto hace años atrás porque fue un clásico la película es conduciendo Miss Daisy yo voy a ver si encuentro algún link para pasarles para que ustedes puedan verla también por internet la propuesta va a ser ver esa película conduciendo Miss Daisy es un clásico porque de repente nos va a servir para empezar a ilustrar quizás dos modos ligados a esto último que vimos es decir dos modos muy distintos de ir afrontando la etapa con más o con menos sabiduría en los personajes de la película en Daisy y en su chofer el señor Hawk ya van a ver que se llama una película con muchas metáforas con muchas enseñanzas y que quizás digo si uno la vio hace muchos años atrás ahora la ve con otros ojos también porque uno también va resignificando muchas cosas a medida que van pasando los años bueno me despido de ustedes les mando saludos enormes vamos a tratar de hacer todo lo posible de mantener la periodicidad del vínculo hasta que podamos volver a encontrarnos les mando todo mi cariño y bueno voy a tratar de conseguir entonces ese link o ese vínculo a la película para que nuestro curso pueda seguir por ese derrotero un beso grande y hasta pronto